de paso general, digamos, que es esto, bueno, tomé algunos del show, este creo que es del show, el primero, para que podamos repasar un poco lo que hemos hecho, veamos, es una clase rápida, me imagino, para que recordemos lo que hemos hecho, el primer ejercicio lo que nos están pidiendo es que transformemos a coordenadas cilíndricas parabólicas, la ecuación de, esta ecuación que es una ecuación vectorial de Schrodinger, y nos están pidiendo que lo llevemos a coordenadas cilíndricas parabólicas, a ver, cuando observamos esta ecuación, lo primero que podemos advertir es que, esto es un escalar, 8 pi al cuadrado m son constantes, por lo tanto, eso no voy a hacer nada con eso, es un campo eléctrico posiblemente, no sé, tampoco sé, tampoco me interesa, digamos, y esta es también una función escalar, por lo tanto, tampoco puedo transformar, y esta función pi también es un escalar, esas funciones no se transforman, se parametrizarán, en lugar de colocar B, B dentilabial de X, de Y y de Z, yo pondré B dentilabial que pertenece, o que ahora van a depender de U, de B y de Z, que son las variables de las coordenadas cilíndricas parabólicas, estas, pero los pondré como referencia simplemente, ¿no?, en cambio esta, esta expresión es un laplaciano, por lo tanto, esa sí se tiene que transformar, y el laplaciano lo podemos transformar directamente, lo podríamos transformar directamente, a ver, espérame un cachito, no, no, no hay, lo podríamos transformar directamente, utilizando la expresión que hemos visto en clases, o me podría acordar, a modo de jugar, digamos, y pensar de que el laplaciano, o esta ecuación, la ecuación de Laplace, en realidad es, la divergencia de un gradiente, tendríamos que hacer una cosa así, la divergencia, del gradiente, de la función phi, eso es, o utilizo directamente la fórmula, o, a modo de divertirme, primero hay una divergencia, y luego hay un gradiente, ¿de acuerdo?, y estas son las ecuaciones de transformación que voy a usar, porque corresponden a las ecuaciones de transformación de las coordenadas cilíndricas parabólicas, entonces, como vamos a transformar, pero solamente esta parte, es lo único que voy a transformar, eso que está pintado con rosado, entonces, necesito la base, necesito el tensor métrico fundamental, no se olviden que el tensor métrico fundamental se emplea en todo, entonces, y para eso necesito empezar a encontrar la base, las bases, o la base, formada por los vectores, que definan, o que generen el espacio, con geometría cilíndrica parabólica, una geometría bastante general, una geometría de Riemann, y para hacer eso, lo que voy a encontrar, lo que hacemos usualmente, es encontrar la base natural, la base más importante, digamos, o la base que más rápidamente podemos encontrar, y esa base se llama, o está formado por estos vectores, E sub 1, E sub 2, y E sub 3, ¿y cómo se encuentran? Derivando X, Y, Z respecto de U, con eso encuentro la primera, el primer vector, X respecto de U, es U, en la dirección de Y, Y es respecto de U, es B, en la dirección de J, y Z respecto de U, es 0, no hay, entonces, el sub 1 es U, en la dirección de Y, más B, en la dirección de J, en base canónica, luego encuentro el vector E sub 2, y el vector E sub 2, se encuentra derivando X, Y, Z, ahora, respecto de la otra variable, que es B, X respecto de B, es menos B, en la dirección de Y, luego, Y en las derivadas respecto de B, es U, en la dirección de J, y Z respecto de B, no hay, por lo tanto, vale 0, y ya tengo la segunda derivada. Finalmente, la derivada, el vector E sub 3, porque es un vector, o es un espacio vectorial, de dimensión 3, por lo tanto, derivamos X, respecto de Z, no depende, fíjense, solo es U al cuadrado, menos B al cuadrado, sobre 2, no depende de Z, no aparece Z en esa ecuación, por lo tanto, vale 0, y es respecto de Z, tampoco existe Z, en la segunda ecuación, de transformación, por lo tanto, esa derivada, también vale 0, y Z respecto de Z es 1, por lo tanto, tendremos K en la dirección de O, como vector E sub 3. Estos son los vectores, de la base natural, de la base contravariante, ya sabemos por qué se llama contravariante, ¿no? Ya sabemos por qué se llama contravariante. Hay alguien que está levantando su mano, Diego Alejandro, dígame, ¿quiere preguntar algo? Buenas tardes, sí, quería preguntarle si podría grabar, por favor, la clase. Sí, cómo no, me estaba olvidando, está bien que me des recuerdo, abro el chat, por si acaso, para ver si alguien está, está escribiendo algo, ya está. Bueno, voy a, igual, si hay alguien que quiera hablar, por favor, o levantar la mano, o algo que no entiendan, porque se trata de eso, ¿no? de que estas clases sean participativas. Bueno, ya estamos, ya tengo la base natural, y con la base natural, lo que hacemos es construir el tensor métrico fundamental, y el tensor métrico fundamental se construye de esta forma, ¿no? Se construye haciendo, por ejemplo, el G11, esta es una forma, y otra forma, que lo podemos hacer con el Jacobiano de transformación, pero ahora, como tenemos la base natural, puedo aprovechar eso, y el G11, es el producto escalar de E1 con E1, el producto escalar, por eso se llama G11, ¿no? Porque es el mismo vector, el vector E1, que se multiplica consigo mismo, y como estamos en base canónica, IJ, vamos a utilizar la base, la definición formal, o estándar de producto escalar, lo que sabemos, componente a componente, va a ser U al cuadrado, más B al cuadrado, luego el G12, G12, vamos a obtenerlo, multiplicando, en producto escalar, el vector E1, con el vector E12, estos índices numéricos, me dicen, qué vectores tengo que multiplicar, y al mismo tiempo, me dicen, en qué posición de la matriz, fundamental, de los primeros coeficientes métricos fundamentales, que corresponden al tensor métrico fundamental, voy a colocar, voy a colocar en la posición 12, este producto escalar, y así sucesivamente, obtengo, todas las combinaciones, ¿no? 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, y con eso termino la primera fila, la segunda fila será, el vector E2, con el vector E1, el vector E2, con el vector E2, el vector E2, con el vector E3, y ya tengo la segunda fila, y la tercera fila, será, E3 con E1, E3 con E2, y E3 con E3, y después de hacer todo eso, tenemos, el tensor métrico fundamental, este tensor métrico, si podemos observar, es un, me está describiendo una base generada por estos vectores, que es ortogonal, porque los términos que están fuera de la diagonal principal, son idénticamente nulos, solamente tengo términos en la diagonal principal, eso me dice que esta métrica es ortogonal, y solamente el vector E3 es unitario, este otro no, su módulo vale raíz de, u al cuadrado, más b al cuadrado, y de este otro también, su módulo será la raíz cuadrada, de u al cuadrado, más b al cuadrado, ¿por qué es la raíz? porque es producto escalar, ¿no? Por ejemplo, el E1 es producto escalar, y por mis conocimientos de, de espacios vectoriales, yo sé que el módulo de un vector, por ejemplo, es sub 1, elevado al cuadrado, es esto, el vector de sub 1 con el vector de sub 1, ese es el vector, el módulo, por lo tanto, el G11, que es este término, en realidad representa el módulo de sub 1, elevado al cuadrado, y si yo quiero solo su módulo, tendré que sacarle la raíz a este término, ¿no? Tendré que sacarle la raíz a ese término, o la raíz de este otro, que es lo mismo, sacándole la raíz, yo voy a tener el módulo del vector. Esta es una matriz elemental, ¿no? Es una matriz diagonal, por lo tanto, su inversa, porque voy a necesitar su inversa, va a ser simplemente los recíprocos de los términos de la diagonal principal, y de esa forma tengo los dos tensores que requiero, el tensor métrico fundamental, y su recíproco, que es el tensor formado por los segundos coeficientes métricos, que es la inversa de esta, la inversa de esta. En este caso, su inversa es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Ya está. Es lo primero que debería hacer, encontrar la métrica del espacio vector. El siguiente paso, el siguiente paso será empezar a encontrar. Tengo dos posibilidades, les dije, o lo hago directamente, o lo hago paso por paso. Lo voy a hacer paso por paso, para que el ejercicio sea más interesante. Lo primero que voy a hallar solo es el gradiente de la función, y el gradiente de la función es esta, esta expresión, que tiene ya una notación tensorial. Y esta es una expresión que es un vector, fíjense, es un vector, ese es el vector, porque es un gradiente, el gradiente siempre es un vector, el gradiente siempre es un vector. Sigamos. Esta expresión en clases ya lo hemos visto y lo hemos desarrollado, porque hay que expandir para el índice repetido, y tengo dos índices repetidos, i, i, y j, entonces lo que hay que hacer es lo que hemos hecho en clases, expandir ordenadamente, primero para i, por ejemplo, voy a tener tres términos, porque vamos a expandir de uno a tres, y luego individualmente para j, también de uno a tres, y el gradiente en general tiene nueve términos. Pero como esta es una métrica ortogonal por esto, como esta es una métrica ortogonal por esta, por esta matriz que es solamente una matriz diagonal y su traza es esa, se reduce a una expresión como esta. Entonces, esta es la formulita, es como una especie de receta de cocina, es volverse un poco chef, es volverse un poco pastelero, que es bonito, y luego reemplazar los datos o hacer lo que me dice. Por ejemplo, me dice que yo debería derivar la primera componente, el gradiente, la función gradiente, respecto de la primera componente, que es esta. Y lo dejo ahí, en la dirección de su punto, porque no tengo la función fi, ¿no? No tengo la función fi. Después vamos a identificar quién es mi función fi, pero aparentemente no, no tengo, no me han dado fi, así que se queda como está. Pero este término sí lo tengo. El g super 11. El g super 11 es este. 1 sobre u al cuadrado más b al cuadrado. Y eso lo pongo acá. Eso sí tengo. En esta otra expresión, ¿quiénes no tengo? Lo que no tengo es la función, así que lo voy a dejar como está. Esto es una expresión que sirve para cualquier función fi que esté, escalar que esté, en coordenadas cilíndricas parabólicas. El vector de sub 2 también lo dejo. O sea, estos dos lo dejo como está. Pero este otro término, sí lo tengo. El g 22. Y el g 22 lo voy a tomar de acá. Y eso es 1 sobre u al cuadrado más b al cuadrado. Eso lo pongo acá. En este otro término, lo que no tengo, o lo que lo voy a dejar como está, es la derivada de esa función que no tengo respecto de u3. Pero u3 para mí es z. Fíjense, además ya estoy identificando las variables, ¿no? Y el vector u sub 3 que debería ir ahí. Fíjense que acá estoy derivando respecto de u sub 1. U sub 1 para mí es la primera variable. U en otras palabras. U. Este u sub 1 para mí es u. Este u sub 2 para mí ahora es b. Y el u sub 3 para mí es z. En esta formulita se utiliza una nomenclatura numérica. Es sub 1, es sub 2, o es super 1, es super 2, etc. En este caso, u super 1, u super 2, u super 3. Se utilizan letras y, bueno, variables numéricas identificadas con índices es 1, 2, 3, ¿no? Como un super índice. Pero cuando ya lo traduzco al sistema que estoy utilizando, yo sé que u sub 1 es u, yo sé que sub 2 es b, por esto, ¿no? U debe ser la primera variable, b debe ser la segunda y z es la tercera variable. Entonces, es lo que estoy poniendo. Y ya está. Ya tengo esta expresión que para nosotros es el gradiente. Ese es el gradiente de la función. Ahora voy a hallar su divergencia para encontrar lo que me han pedido. Lo que me han pedido es el laplaceano. Y el laplaceano es la divergencia del gradiente. Y la divergencia se calcula con esta expresión que también está en clases. Es más, una de estas incluso hemos tratado de demostrar utilizando la base física, ¿no? En estas expresiones no se usa base física, se usa la base contravariante, la base natural, la base que se encuentra directamente de las ecuaciones de transformación. Identificando, ya sabemos qué significa esto, ¿no? Uno sobre raíz de g. Raíz de g, raíz de g es la raíz cuadrada, la raíz cuadrada del determinante de esta matriz, de nuestra matriz fundamental. Yo tengo el tensor métrico fundamental que es este y si yo hallo su determinante, si yo hallo su determinante, eso es, eso es el jacobiano de transformación de este sistema. Entonces, para mí va a ser esto por esto por uno, vale decir, voy a tener u al cuadrado más b al cuadrado por uno, ¿no? Todo elevado al cuadrado. es decir, esto por esto por esto por esto. Entonces, eso es el determinante de la matriz g, pero tengo que sacarle la raíz cuadrada porque eso dice la forma, por lo tanto, este con este se me va y me queda u al cuadrado más b al cuadrado. Es esto, no se olviden. es el determinante en raíz y vuelve a aparecer acá, fíjense, ese determinante vuelve a aparecer acá. Ya está. Lo voy a expandir aquí, solo tengo un índice y, y, entonces, expandiéndolo voy a tener uno, uno, más dos, dos, más tres, tres. Y voy a identificar algunas de las variables que necesito, o los términos que necesito. Por ejemplo, a uno, a super uno, ¿quién es a super uno? A super uno es la componente del gradiente y el gradiente es este. ¿Y quién es su componente del gradiente? La componente del gradiente, la primera componente es todo esto. Esta es la segunda componente del gradiente porque no se olviden que es un vector y esas son sus componentes y ahí puedo formar el vector de componentes. Y acá tengo la tercera componente, dejando de lado los vectores que forman la combinación lineal del gradiente, ¿no? Todo eso que he cesado son las componentes y eso lo he vuelto a escribir acá, lo estoy identificando. Primera componente, segunda componente, tercera componente. Esas componentes tengo que reemplazar en A super uno, en A super dos y en A super tres. ¿De acuerdo? Y luego tengo que derivar respecto de esas variables o de las variables que estén identificadas como U, B y B doble en este caso. Y también voy a reemplazar el Jacobiano de transformación que para nosotros es esto. Aquí ya sabemos de dónde sale. Lo he hallado acá, ¿no? Lo he hallado acá. El determinante de esto es U al cuadrado, pero como le tengo que sacar la raíz será simplemente U al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá y lo estoy reemplazando. Lo estamos reemplazando acá. Ese es el Jacobiano de transformación. Acá tengo en mi formulita el Jacobiano de transformación, pero ahora arriba ya no en el denominador como está acá o como está acá o como está acá. Pongo el Jacobiano de transformación. ¿Qué más? Tengo nuevamente el Jacobiano de transformación, uno sobre el Jacobiano, nuevamente tengo el Jacobiano acá y acá. Y luego hago las derivadas que me dicen. Tengo que derivar, fíjense, respecto de U, tengo que derivar respecto de U. Todo esto. Como producto tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y el tercero sin derivar más el primero sin derivar el segundo sin derivar y por la derivada del tercero respecto de U. Eso es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer según nuestra formulita. Hay que derivar. Acá está eso. Acá está eso. Y acá está eso. Bueno, hemos hecho las derivadas. Y obtenemos cosas como esta. Bueno, verifiquen por ahí, me he equivocado yo al hacer la derivada. Pues es probable que me haya equivocado. Verifiquen. Por ahí he derivado otras cosas. Y eso sería mi gradiente. Lo he hecho paso por paso. Lo hemos hecho paso por paso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este término, en el tercero, tengo que derivar respecto de z, así que solo se deriva esto, ¿no? Solo se deriva esto. Esto otro depende de u, depende de b, por lo tanto no se deriva, sale como una constante y esto lo puedo cancelar con esta. Eso, acá aparece solo ese término. En cambio, en los otros hay que hacer algunas derivadas, creo, previos. Hay que fijarse, hay que hacer la derivada. Y por lo tanto, ya está, ya hemos transformado la parte que nos interesa. Que eso es lo que en realidad hemos transformado, lo hemos llevado a coordenadas parabólicas, a cilíndricas parabólicas. Este otro no se transforma porque son constantes. Y acá, fíjense eso que teníamos como b, que depende de x, de y, de z, o normalmente lo estoy poniendo como b, que ahora depende de u, de b y de b doble. Y esto, no sé qué será, es la función fi, puede ser cualquier cosa. Es la misma fi que luego tengo que derivar acá, según esta expresión. Y ya tengo mi resultado. Y ya lo hemos transformado. ¿De acuerdo? Entonces, así se hace. ¿Alguna duda? Ninguna. Veamos otro. Calcular el flujo del campo eléctrico generado por una carga en el origen sobre un plano infinito, z igual a 2. Acá lo primero que me asusta es que el plano es infinito. Lo primero que me asusta, el plano es infinito. ¡Qué macana! Veamos, pero, ¿cómo lo resolvemos? Por eso, el campo eléctrico que se genera, ustedes deben saber de física, es una expresión como esta. Que normalmente nos dan, ¿no? En el ejercicio nos van a dar. Donde r es el vector de posición. Y r al cubo es el módulo del vector de posición elevado al cubo. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Y x es el vector de posición. Perfecto. Y el plano infinito va a ser una cosa como esta. Lo he dibujado en el geogebra, corté en dos. Y dice que nuestro elemento isadiante, la carga Q, dice que está en el origen de coordenadas. ¿Qué dice, no? En, ahí, perdón. Dice, en el origen, dice. Por lo tanto, estará por acá. Estáis adiando ahí. Y yo quiero saber cuánto de flujo atraviesa este plano infinito. A ver. Pregunta para que todos más o menos podamos pensar en este ejercicio. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? ¿Cómo lo hago? Fíjense, el plano es infinito. Yo quiero evaluar sobre el plano infinito. ¿Cómo hacemos? ¿Qué creen que deberíamos hacer? ¿Qué coordenadas nos conviene? ¿Cómo puedo basar el infinito plano Z igual a 2? Yo tengo que saber en todo ese plano cuánto de flujo está atravesando. Y ese plano es infinito, jóvenes. Entonces, ¿qué coordenadas nos conviene? A ver. ¿Qué coordenadas creen que nos convengan? A ver, ¿cuáles conocemos? Conozco cartesianas rectangulares. Ahí mis variables son X y Y. Si el plano es infinito, X tiene que variar de menos infinito a este infinito. Y Y también de menos infinito a infinito. Y Z va a estar clavado en 2. Entonces, tendría que más o menos darme cuenta que voy a tener dos integrales que tienden a infinito. ¿Qué se llaman esas integrales cuyos límites son infinitos? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Estos límites, ¿no? O estas integrales. Que va de menos infinito a infinito, digamos. De menos infinito hasta infinito. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo resolvemos esto? Yo lo haría en cilíndricas. ¿Por qué en cilíndricas? Yo lo haría en cilíndricas porque de esa forma mi radio lo haría variar de 0 hasta infinito. Ya no tengo dos variables, solo uno. Y el ángulo que dé una vuelta completa. De 0 a 2. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Ahora, voy a dibujar un cuadril. Voy a ver si puedo insertar una forma. Esto es mi radio. Fíjense, lo estoy dibujando sobre ese plano, aunque podría dibujarlo en el plano X también. No hay ningún problema. Y este radio va a variar de 0 hasta infinito. Pero el ángulo va a variar de 0 a 2. Y con eso baso todo el plano Z igual a 2. Entonces, eso ya es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Por lo menos ya sé qué coordenadas voy a usar. X y Y no me conviene porque en X y Y, X tendría que variar de menos infinito hasta infinito. Y Y desde menos infinito hasta infinito. Así que tendría dos integrales impropias. Dos integrales con límites tendiendo a infinito. En cambio, si utilizo cilíndricas, solo tengo una variable que tiende a infinito, que es el radio. En cambio, la otra, para barrer todo el plano, la otra variable va a dar una vuelta completa. De 0 a 2.0, el ángulo. Por lo tanto, lo voy a resolver en cilíndricas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo hacer? Antes de empezar a querer resolver el ejercicio. Si voy a utilizar en coordenadas cilíndricas, este vector lo tengo que llevar a coordenadas cilíndricas. Entonces, Q es la carga, así que no me preocupo de Q. Es simplemente un dato. Eso en física han debido ver. 4pi es una constante y esta también es una constante de permeabilidad y demás cosas. Y por lo tanto, lo que tengo que transformar es el vector a coordenadas cilíndricas y su motor. Para que este vector, que se llama campo eléctrico, que es una expresión vectorial, esté en coordenadas cilíndricas. Ahora, me voy a acordar. Tengo que transformarse el vector de porción a una coordenadas cilíndricas. Y me voy a acordar, me voy a acordar cómo es eso. Y para eso me voy a hacer un dibujo. Bueno, puedo hacer dos cosas, ¿no? Uno, puedo querer, como no me interesa mucho aprender y nada de esas cosas, y me acuerdo solo de algunas, entonces podría ser esto. Ese vector es este. Y más J por Y más Z por K. Ese es el vector de posición. En su módulo va a ser X al cuadrado, más J al cuadrado, más Z al cuadrado, en raíz. Ese es el vector de posición. Un vector que va desde acá hasta cualquier punto, ¿no? Un vector. En coordenadas cilíndricas ocupa una cosa interesante. En coordenadas cilíndricas tengo un cilindro. Y el vector de posición es este, que va a estar sobre un plano, sobre planos radianos, sobre este plano. Por lo tanto, mi vector de posición tendría que ir de acá a acá. Voy a tener componente únicamente acá, en este vector, que es E supere. Fíjense que esto implica que tengo que saber varias cosas, ¿no? Si no saben por qué estoy colocando ahí, es porque no han venido, tal vez, a clases, o no se acuerdan, o no han estudiado. Pero el supere siempre es un vector radial. Luego, ¿qué otro vector tengo? Tengo el vector E sub tita, el segundo vector, E sub 2, que se obtiene a partir de derivar el vector de posición respecto de tita. Por eso puedo colocar directamente E sub tita. Y no tengo componentes sobre este vector. Y el otro vector es E sub 3, que para nosotros es K. Entonces, este vector, este vector, el vector de posición, solamente va a tener componentes, si me fijo en este dibujito, va a tener componentes acá y va a tener componentes acá, sobre el eje Z. Por lo tanto, el vector de posición, sin necesidad de hacer una transformación, como deberíamos hacer, y J acá, mi vector de posición diría, yo diría una cosa como esta, diría mi vector de posición, en coordenadas cilíndricas, va a tener componentes solamente en esta parte, en la dirección del vector E sub r. Y esto es la radio, el radio, perdón, de este cilindro. Por lo tanto, para mí será el radio, pero en la dirección de E sub r, o E sub 1. No tengo componentes en la dirección de subtita, pero tengo componentes en la dirección de Z, en la dirección del vector unitario K. Y su variable, la variable asociada a ese vector es Z. Z por E sub Z. Ese es mi vector de posición, fíjense, sin transformar. Y además ya lo he transformado incluso en base natural. En coordenadas cilíndricas es fácil, porque en base física el vector es unitario. Y casualmente este también es unitario, y casualmente también este es unitario. Por lo tanto, esto me está diciendo que es bien facilito hacer todo esto. Ya tengo mi vector de posición. Ahora tengo que hallar su módulo. Y el módulo de este vector va a ser el producto escalar de este vector consigo mismo. Y para eso tengo que hacer esto, ¿no? E sub r. Fíjense, hay varias cosas que ustedes deberían ya saber. Es una clase de ejercicio. Yo debería poder hacer esto. Una matriz. R es la componente acá. No tengo componente en la dirección de tita y tengo componente en la dirección de Z que va... de E sub Z que vale Z. Mi producto escalar se hace así. Siempre para una métrica general. En forma matrizal. Acá tengo que colocar su tensor métrico fundamental. porque esa es la métrica, esa es la forma como mido distancias. Y en este caso tengo 1, 0, 0, 0. En coordenadas cilíndricas, lo hemos hecho en clases también. Es esto. 0, 0, 0 y 1. Y como estoy hallando el módulo de este vector, entonces acá es el propio vector que voy a colocar. R, 0 y Z. Es el producto escalar entre el vector de posición R consigo mismo. Esto multiplicado por esto me va a dar 1. Esto multiplicado por esto me da 0. Y esto multiplicado por esto me da lo mismo. En otras palabras, como esta es una base muy parecida a la ortogonada, va a ser R al cuadrado más Z al cuadrado. En raíz. Ese es su módulo. Y eso es lo que estoy poniendo en este documento. Acá estoy explicando y ahora veamos lo que dice el documento. El vector de posición en coordenadas cartesianas rectangulares es esto. Su módulo es esto. En cilíndricas es esto. Ahora ya sé de dónde ha salido esto. Ya sé, yo lo hice ahora. Lo hicimos entre todos. Y su módulo va a ser, hay que hacer este desarrollo. Y si ustedes hacen ese desarrollo, les va a salir esto. Por lo tanto, estoy transformando, ¿no? El vector campo eléctrico y en lugar de, esto es en coordenadas cartesianas rectangulares. Pero yo no necesito, yo voy a resolverlo en cilíndricas. Porque en cilíndricas, Z ya es 2, el radio va a variar de 1 infinito, y Z de 0 a 2 bin. Ya tengo el campo eléctrico en cilíndricas. El flujo. El flujo es una cosa como esta. Es una integral doble que atraviesa la superficie S, que en este caso es nuestro plano infinito. El campo vectorial. Solo que ahora nuestro campo vectorial es un campo eléctrico. Este campo vectorial es este, o esto, o todo esto. y lo que tengo que hallar es el elemento de área. Y ese estoy reemplazando ya el campo eléctrico y mi elemento de área. Y mi elemento de área es donde justamente voy a tener que, voy a aprovechar las bondades del sistema cilíndrico, porque lo voy a hacer así. El diferencial de S que es un vector, lo voy a expresar de esta forma, que también ya sabemos que se transforma así, donde N es el vector normal del plano. donde N es el vector normal del plano en este caso, de la superficie que estoy atravesando. Y este es el plano Z igual a 2. Y su vector normal es el vector K. Entonces acá en lugar de N voy a colocar seguramente K. K. El vector unitario K. Y en coordenadas cilíndricas ya sé cuánto vale el elemento de área. El elemento de área es R diferencial de R diferencial de tita. ¿Puedo hacer geometría intrínseca también? Es eso, ¿no? Su elemento de área. Porque mi plano es perfectamente horizontal, es parecido al plano, es paralelo al plano XE. Y en el plano XE, en coordenadas polares, ¿cómo es el elemento de área? Es el diferencial de R diferencial de tita multiplicado por su Jacobiano de transformación. O, en su defecto, puedo ir hasta acá. Puedo ir a su tensor métrico fundamental. ¿Dónde está? Bueno, en este caso, esto. Voy a su tensor métrico fundamental de las cilíndricas. Y mi plano es Z igual a K. Z igual a 2. Y su vector normal es K. Es decir, anulo esta fila, anulo esta columna. Y el determinante de esto es 1 por R al cuadrado. 1 por R al cuadrado es R al cuadrado. En raíz es R. Ese es el Jacobiano de transformación. Fíjense que es importante esto. Esto lo estoy anulando hasta la tercera fila, la tercera columna. ¿Por qué? ¿Por qué no ha anulado eso? ¿O por qué no ha anulado eso? Porque cada uno de esos está identificado a una superficie diferente en las cilíndricas. Y la tercera variable tiene como vector normal acá. Por lo tanto, eso me está diciendo de que debería evaluarlo sobre anular esa fila, la tercera y la tercera columna. Esto será para el cilindro. Y esto será para la otra variable, que es el radio, ¿no? O sea, hay que tener... Bueno, para eso necesitan practicar, ¿no? Porque... Y necesitan estudiar, porque de otra forma va a ser difícil entender lo que estoy tratando de explicarles. Pero eso ya hemos hecho en clases. En las anteriores, bueno, les voy a volver a escribir. R al cuadrado. R. R. Y 1. En clases, pero para acordarnos, digamos, para que no queden huérfanos y digan yo no me acuerdo de nada. Hemos hecho esto, ¿no? Hemos hallado el primer elemento de área. Primer elemento de área. Diferencial de área 1. Diferencial de área 1. Hemos hecho lo siguiente. Eso va a ser igual a la raíz de... Anulamos esta fila y anulamos esta columna. Por lo tanto, voy a tener R al cuadrado. R al cuadrado. ¿Y cuáles van a ser mis variables? Diferencial de tita diferencial de zeta. ¿Por qué estoy colocando esas variables? Diferencial de tita, diferencial de zeta. Porque a sub 1, el 1 está asociado a la variable radio. Entonces, esto va a ser radio por diferencial de tita por el diferencial de zeta. En ese plano estamos encontrando. En el plano tita zeta. O en esa superficie. Esas son mis variables. Tita y zeta. Quiere decir que estoy encontrando el área del cilindro. Estoy encontrando el área del cilindro. Porque estoy haciendo variar el radio de 0 a 2 pi. Y zeta estoy haciendo variar desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué cosa estoy... Y R es una constante. R va a ser el radio del cilindro. Mis variables de integración son tita y zeta. Por lo tanto, estoy hallando el área del cilindro. De eso. De la cara lateral. Mira, veamos otra. Para que nos demos cuenta cómo se hace. Vamos a posar nuevamente esto. Estamos repasando en esta clase de ejercicio un poco de teoría más. Para 2. Este 2 está asociado a la segunda variable que es tita. La primera variable es el radio. La segunda variable es tita. Y la tercera variable es zeta. Por lo tanto, acá lo que tengo que hacer es nuevamente una raíz. Una raíz. Ahora vamos a anular la segunda fila y la segunda columna. Porque estamos hablando del 2. De esto. Eso me está diciendo. Anular la segunda fila y anular la segunda columna. Y tengo simplemente 1, ¿no? Voy a tener el determinante. Va a ser 1 por 1. Menos 0. Por lo tanto, esto se vuelve 1. Esta raíz de 1 es 1 simplemente. ¿Y cuáles van a ser mis variables de integración? Mis variables. Que aquí tengo ya 2. Mis variables de integración va a ser el 1, que es el radio. Por el diferencial de zeta. O sea, entre el radio y el zeta estoy hallando mi área. ¿Dónde está eso? En el plano radial. Fíjense que acá tienen que tener mucha imaginación, ¿no? Porque en cilíndricas se intersecto cilindros, planos radiales y planos horizontales. Entonces, mis variables son radio y zeta. Eso es rectangular, totalmente rectangular. ¿Es el área de quién estoy hallando? De esto. El radio varía de acá a acá y zeta de acá a acá. Y tengo el área de un rectángulo de esos lados. Y el tercero, el que estamos utilizando ahora. La tercera variable zeta. Zeta. O a sub 3 le puedo poner también ahí. Acá ya tengo una raíz. Esa raíz. Ahora tengo que anular. Vamos a hacer con otro color. Digamos con... Con naranja. Con rosado, porque es más clarito. Anulo la tercera fila y anulo la tercera columna. Uno por r, r al cuadrado. En raíz, r. Por lo tanto, solo tengo r acá. ¿Y quiénes son mis variables? Como ya tengo zeta, mis variables van a ser el radio y el ángulo. El área de quién estoy hallando. ¿De qué superficie? Nuevamente hago mi dibujito y digo, en coordenadas cilíndricas hay cilindros, hay planos radiales y hay planos horizontales. Y fíjense, en este caso estoy hallando el área del plano horizontal de esto. Sobre zeta, sobre la superficie zeta. Zeta igual a 1, zeta igual a 2. Y fíjense cómo es una circunferencia. Esto es coordenadas cilíndricas porque es lo mismo que acá. Coordinadas polares, digamos, en el plano de X. Por eso estoy utilizando esta expresión. Entonces, toda esta explicación que he hecho para cada una de las superficies se debería hacer cada vez que tengo una geometría diferente. En coordenadas esféricas tengo esferas, tengo conos, tengo planos radiales también. Y a partir de esas, del tensor métrico puedo encontrar el elemento de área fácilmente. Ya está, mi elemento de área. Y ya sé cuánto vale acá. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo en este documento, ¿no? Estoy diciendo mi vector normal va a ser K. El vector normal lo tendría que encontrar con el gradiente en otras circunstancias. En este caso simplemente es K. Y K es un vector unitario porque necesito que sea el vector unitario, ¿no? Por lo tanto, fíjense, estoy colocando mi... Estoy haciendo algunas operaciones acá porque voy a multiplicar ahora esto. Es sub 3 por el campo eléctrico. Esta partecita voy a hacer. Esta partecita. Es decir, E... Tengo que multiplicar esto, el campo eléctrico E, escalarmente con K. Es decir, todo esto con el vector unitario K. Y el vector unitario K para nosotros es E sub 3. He puesto E sub 3 acá. En realidad es K, ¿no? Pero estoy poniendo E sub 3 para que todo sea más o menos uniforme. E sub 1, E sub 3, etc. Y luego hago el producto escalar. E sub 3 con E sub 1, cero, porque esta métrica es ortogonal. E sub 3 con E sub 3 es G sub 33. Pero ese vector es unitario, así que vale 1 simplemente. Entonces, este producto escalar es bien simple. Este se anula y me queda simplemente Z arriba. Y el denominador, bueno, se queda como está. Esta constante también se queda como está. Reordenamos un poquito, pero Z vale 2, porque estoy trabajando con el plano Z igual a 2 y tengo un Z también en el denominador, acá y acá. Eso tiene que eliminar porque mis variables de integración van a ser el radio y el ángulo. ¿Qué hace Z ahí? Z tiene que eliminarse, pero no se elimina haciéndolo desaparecer mágicamente. Se elimina con la superficie. La superficie Z igual a 2. Entonces, ese Z igual a 2 reemplazo arriba y reemplazo acá. Y este es el resultado del producto escalar. Su elemento de área, fíjense, acá estoy haciendo el elemento de área, el área de esto. Ya lo hemos hecho acá, sin embargo, ya lo hice acá, pero acá lo estoy poniendo en el documento. Voy a usar coordenadas cilíndricas. Aquí están mis coordenadas cilíndricas. Z pero vale 2. Ok, vale 2. Encuentro las derivadas respecto del radio, respecto del ángulo. Ahí está. Su tensor métrico fundamental es esto. Solo que ahora esto que tenía 1 lo estoy poniendo 0, porque es más chiquitito, porque estoy reemplazando. Pero si quieren mantenerlo como 1, lo pueden mantener. En realidad, ese es el único determinante que me queda. Y el resultado, para las áreas, para la segunda área, que se dice como ejemplo, simplemente esto, me da 0. Y en este otro caso, encuentro lo que quiero. Ya lo hemos visto acá. Yo lo hice un poco extendiendo el audience. No sé si los confundirá o no. Pero hice incluso el área para algún área que no necesito, en este caso. Este es el que necesitamos. Por lo tanto, la integral se transforma de esta forma. Ya tengo todo. Tengo el producto escalar. Tengo cuánto vale mi elemento de área. Ahora procedamos a integrar. Esto lo voy a sacar fuera de la... de la... 6. Fíjense que he eliminado ese 4 que tenía por acá y demás, aprovechando los números que teníamos, ¿no? Sacamos todo este término. El ángulo que varía de 0 a 2p y el radio de 0 a infinito. ¿De acuerdo? La primera integral que estoy haciendo es para el ángulo porque fíjense los límites son constantes. Ese 2pi, el resultado de haber evaluado esto, me va a dar 2pi y ese 2pi se me va a cancelar con lo que tengo acá. Y me queda simplemente esto. Espérenme un cachito, por favor. Esto ya es cálculo 1, ¿no? Es cosa debido a ser el cálculo 1. Me queda esta integral. Esto es una integral que su límite es este infinito y por lo tanto se lo resuelve así. Se coloca el límite cuando me tiende a infinito y resuelvo esta integral. Esta integral es súper sencilla, no es complicada. Hago un cambio de variable ahí para que ese r que aparezca se cancele con el que tengo arriba y luego calculamos el límite y el resultado de eso es Q sobre 2 es sub 0. Qué bonito resultado, ¿no? Ese es el flujo que atraviesa el campo infinito. Y fíjense, es un resultado cuantificable, ¿no? Es la carga eléctrica, la carga Q dividido entre 2 por esa constante de permeabilidad. Y ya está. Ya tenemos nuestro flujo, lo que nos han pedido. Parecía complicado, pero lo hemos hecho en cilíndricas y fíjense la utilidad que tienen las coordenadas curvilíneas en general, ¿no? En coordenadas cartesianas rectángulas tal vez me hubiese costado más porque además hubiese tenido que meter jacobianos de transformación, etcétera, etcétera. En cambio, en cilíndricas lo he resuelto de una manera mucho más sencilla. Eso nos está mostrando la gran aplicación que tienen estos estas coordenadas. Veamos otra, otro ejercicio. Si es que no hay preguntas, está el chat abierto por si acaso y nadie dice nada. Ya, y tampoco nadie pregunta ni nadie levanta la mano. Seguiremos. Una partícula se mueve, dice, una partícula se mueve sobre una superficie cilíndrica. Circular recta de radio E. Analiza su movimiento. Es decir, cuando me ponen este tipo de preguntas, es un problema de física. Es una partícula que se está moviendo sobre un cilindro. Vamos a suponer que este es nuestro cilindro. y la partícula se está moviendo sobre este cilindro. Incluso el cilindro podría tener un radio variable. Podría ser un cono, por ejemplo. Pero de alguna manera se está moviendo. Si se moviera solo sobre el cilindro, el radio sería constante. Y la partícula se está moviendo así, una mosca, digamos que se está moviendo sobre el cilindro, pegada al cilindro. Pero también podría haber sido un cono. Y sobre ese cono también se está moviendo la partícula. En este caso, el radio sería variable. Y podría usar cilíndricas también, porque yo puedo meter dentro de un cilindro el cono. Entonces, ya sea que mi trayectoria sea cónica o ya sea que mi trayectoria sea cilíndrica o un hiperboloide de un manto. Entonces, acá las coordenadas cilíndricas son útiles porque acá puedo meterlo dentro de un cilindro. Esto ya es un cilindro y esto lo puedo meter también dentro de un cilíndrico. Dentro de un cilindro, perdón. Y sobre ese cilindro construyo su métrica, ¿no? Y aquí estaría moviéndose la partícula con radio variable también. Entonces, cuando tengo movimientos que están contenidos sobre una superficie que puedo meterlos dentro de un cilindro, utilizo coordenadas cilíndricas. Lo primero que tengo que hacer es lo de siempre. Encontrar su métrica, ¿no? Encontrar sus vectores unitarios. Se llaman unitarios también a esos, ¿no? Pero no, pero no realmente son unitarios. El primero es unitario, E sub 1 es unitario, E sub 3 también es unitario, pero E sub 2 ya no es unitario. Su módulo vale es radio al cuadrado. Ahora, veamos. Esto, como no me dicen nada, como no me dicen nada, lo voy a hacer mejor, más fácil, en base física. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de tener base física? en realidad es lo mismo. La diferencia, jóvenes, es de que cuando yo utilizo coordenadas o la base natural, la base de vectores, entre comillas, unitario, la componente en general es más pequeña. En general, es más pequeña la componente. ¿Por qué tiene que ser más componente? Porque el vector no es unitario. Las únicas componentes que van a coincidir van a ser para el vector E sub 1, la componente del vector E sub 1 y la componente del vector E sub 3, ya sea que esté usando base natural o base física. Porque esos vectores son unitarios, pero la componente que se va a hacer más pequeña es E sub 2, en la dirección del vector E sub 2, mejor dicho. Porque ese vector ya no es unitario, por lo tanto, como no puede, es una cosa como esta, yo me imagino a veces una caja así y lo divido en dos y este es el vector y esta parte es su componente. Digamos, el vector E sub 2 y su componente que lo estoy pintando es osado. Cuando este vector es unitario, la componente física es esta, si el vector es unitario, pero esto no se modifica el tamaño de acá a acá. Pero, si el tamaño del vector es más grande, como en el caso de sub 2, porque su tamaño vale radio, entonces lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que ya no estoy así, lo que ocurre es que ahora estoy así. Un poco más grande es el vector, su tamaño es diferente, pero como el tamaño total no puede cambiar, lo único que ocurre es que su componente se hace más pequeño. Esa es la diferencia entre trabajar con vectores de la base natural y los vectores de la base física. Entonces, las componentes cambian. Cuando utilizo base natural, sus componentes son más pequeños y cuando uso base física, la componente es el tamaño real, por eso se llama físico, porque lo he normalizado al vector. El vector es unitario. Lo mismo de siempre en realidad, cuando hacemos proyecciones también ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Así que voy a trabajar con las, voy a obtener las componentes físicas del movimiento y por lo tanto voy a trabajar con base física. No me dicen nada, así que voy a hacer eso. Aquí no me dicen trabajar con base natural. Si me dijeran trabajar con base natural, tendría que a la fuerza trabajar con estos vectores. Como no dicen nada, voy a trabajar con base física. El vector de posición es este. Y en cilíndricas ya hemos visto, hace rato, su vector de posición es este. Y es el mismo porque E sub 1 y E sub 3 son unitarios, así que la base física es la misma. Es el mismo vector, solo le he cambiado el nombre porque E sub 1 es unitario. E sub 3 también es unitario, así que es básicamente el mismo. Ahora, como me están pidiendo que encuentre la velocidad y la aceleración, tengo que hacer derivadas porque me están pidiendo que analice su movimiento. Ahí ya tengo el vector de posición, acá. Si lo derivo una vez a este vector, si lo derivo una vez a este vector, siempre me ocurre eso. si lo derivo a este vector, voy a tener la velocidad y si lo vuelvo a derivar, voy a tener la aceleración. Pero ahora, fíjense, me voy a fijar en los vectores de la base. Ya no es I que valía, que tenía por componentes 1, 0, 0, vector totalmente fijo. Este es un vector fijo. En cambio, ahora el I sub 1 es un vector móvil, va a depender del ángulo y el ángulo va a depender del tiempo, ¿no? Porque voy a tener en un determinado momento que el ángulo vale 0. Pero a medida que está avanzando el tiempo, para otro instante el ángulo ya no va a ser 0, va a ser, no sé, 30 grados, 45 grados, 60 grados, o sea, el ángulo varía respecto del tiempo. Y eso es lo que les puse acá como diagramita para que nos demos cuenta. El vector unitario I1 lo mismo ocurriría con I3, pero con I3 no me preocupo mucho porque I3 es un vector fijo, I3 es K, el único que va a variar es este. I1 va a depender, depende del ángulo, fíjense, depende del ángulo, pero el ángulo puede ir variando en el tiempo, es como las manecillas del reloj. Con el tiempo van cambiando, ¿no? En un momento está en la posición 12 en punto, pero en otro momento está 12 y cuarto. Con el tiempo ha cambiado el valor del ángulo. por lo tanto el ángulo depende del tiempo y para encontrar la velocidad tengo que derivar respecto del tiempo. Tengo que hacer como si fuese regla de la cadena. Voy a derivar este vector porque voy a necesitar, cuando yo derivo esto voy a tener que hacer como producto o esto o en realidad esto. La derivada del radio respecto del tiempo por el segundo sin derivar y uno más el radio sin derivar por la derivada del ángulo, del vector unitario. fíjense lo que parece que hay alguien en espera pero no sé quién. Los estoy admitiendo para ver si pueden entrar. esperemos que estén todos. Sigamos. Bueno, vamos a empezar derivando solo el vector solo el vector y sub uno. La derivada respecto del tiempo va a ser la derivada de y uno respecto de t por la derivada respecto de tita por la derivada de tita respecto de t. Regla de la cadena. Regla de la cadena. Y uno respecto de tita tengo que derivar esto respecto de tita va a ser menos seno de tita en la dirección de y más coseno de tita en la dirección de j. Ya está muy bien. Esa derivada la tengo acá. Bueno, no quería borrarlo, no quería taparlo, quería resaltarlo. Y la derivada de tita respecto de t se queda como está pero si se fijan menos seno de tita en la dirección de y más coseno de tita en la dirección de j es i2. Por lo tanto pongo i2 directamente. Entonces ahora ya sé que la derivada de esto respecto de tita había sido se ha vuelto i2 por la derivada de tita respecto de t. Ya tengo esa derivada. Ahora voy a proceder a derivar el vector de posición este respecto del tiempo. Entonces la derivada respecto del tiempo nos va a dar la velocidad. Entonces fíjense voy a derivar voy a utilizar las reglas de Leibniz. la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo de i1 respecto de t que ya tengo esa derivada en realidad piense acá yo estoy haciendo algo innecesario en el documento. Esta derivada ni siquiera lo debía anotar porque la derivada de i1 respecto de t ya lo tengo. Ya lo tengo. Pero yo le estoy poniendo acá que estoy haciendo regla de la cadena. Estoy copiando en realidad esto y unos respecto de t por t respecto de t para hacerles recuerdo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora paso al siguiente término ya hemos hecho la derivada de esto ahora pasamos a derivar esto la derivada de z respecto de t por i3 más z por la derivada de i3 respecto de t pero la derivada de i3 respecto de t es cero ¿no? porque i3 es k y k es cero cero uno es un vector fijo la derivada de cero respecto de t cero la derivada de cero respecto de t cero la derivada de uno respecto de t cero ese vector es cero por lo tanto todo este término se anula y simplemente me quedo con este que es lo que hacíamos en coordenadas cartesianas rectangulares cuando encontrábamos el tiempo y esas cosas las derivadas respecto del tiempo velocidad aceleraciones cuando veíamos geometría diferencial para curvas por lo tanto mi vector velocidad queda así la derivada de r respecto de t por i1 más r por la derivada de t respecto de 2 por i2 que estoy ya reemplazando esto que ya lo hemos visto eso lo estoy reemplazando acá y esto se queda como la derivada de z respecto de t y ya está fíjense ya ha encontrado la velocidad en coordenadas cilíndricas ahora las derivadas respecto del tiempo ustedes han debido ver en física normalmente se representa en lugar de colocar todo eso con un puntito r con un puntito eso es la derivada respecto de t que más tengo el ángulo respecto de t por lo tanto pongo t con un puntito encima y z con un puntito encima eso es la velocidad en coordenadas cilíndricas y este que tengo a continuación es la velocidad en coordenadas cartesianas rectangulares lo que hacíamos por lo tanto fíjense la velocidad tiene componentes en los 3 vectores en i1 i2 i3 interesante ¿no? pero el vector de posición solo tiene componentes en i1 y en i3 pero la velocidad ya necesita o se quiere o aparece la componente i2 por la derivada del ángulo ¿no? la aceleración tengo que volver a derivar ahora voy a derivar respecto de t todo esto que es la velocidad hacemos exactamente lo mismo voy a decir la derivada del primero por el segundo sin derivar o sea la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada bueno el primero sin derivar por la derivada de i1 respecto de t y eso será i1 respecto de t por titas respecto de t regla de la cadena acá hago lo mismo la derivada del primero por el segundo sin derivar por el tercero sin derivar más el primero sin derivar estamos viendo esto ¿no? para que me sigan estamos viendo esto estoy derivando eso respecto respecto del tiempo la derivada del primero por el segundo sin derivar por el tercero sin derivar luego el primero sin derivar por la derivada del segundo y el tercero sin derivar más el primero sin derivar el segundo sin derivar y la derivada del tercero que va a ser i2 respecto de t por titas respecto de t y este se queda como la segunda derivada de z respecto de t dos veces e i3 no lo derivo porque es una constante un vector constante eso se queda como está el primer término porque ya lo hemos hecho este término ya está que es este esto ya sé cuánto vale y unos respecto de t valía i2 por tita y ya está ya lo hemos puesto ahí acá se queda como está no pasa nada este otro también se queda como está no pasa nada tengo que derivar i2 respecto de tita i2 respecto de tita haciendo el mismo procedimiento me va a dar menos i1 por la derivada de tita respecto de t por eso aparece la derivada de tita respecto de t elevado al cuadrado y el signo menos que va a aparecer de este proceso de la derivada de esta parte y este otro se queda como está ordeno el vector agrupo los términos que son semejantes es decir los agrupo por base en la dirección de i1 en la dirección de i2 y en la dirección de i3 y esa es la aceleración en coordenadas cilíndricas esos son sus componentes acá puedo hacer algunas simplificaciones fíjense si el radio fuese fijo es decir si me muevo acá con un radio fijo con un radio fijo algunos términos van a desaparecer por ejemplo va a desaparecer donde estamos acá va a desaparecer esto porque tengo el radio respecto de t al cuadrado dos veces va a desaparecer eso y me voy a quedar simplemente con menos r en la derivada de tita respecto de t elevado al cuadrado en la dirección de i1 eso también va a desaparecer porque tengo la derivada del radio respecto del tiempo pero eso no nos sirve si fuese el radio fijo pero si fuese un radio variable no sé si fuese un movimiento como este o un movimiento como este entonces va a cambiar el radio y acá lo he expresado a la aceleración usando los dos puntitos el radio respecto de t dos veces lo he puesto con dos puntitos acá solo tengo una derivada del ángulo respecto al tiempo y este elevado al cuadrado es un tita con un puntito acá tengo el radio con un puntito y el ángulo con un puntito y acá tengo el ángulo con dos puntitos y acá tengo z con dos puntitos y esta es la aceleración en coordenadas cilíndricas y si buscan en el internet se van a encontrar con la aceleración en esféricas la aceleración en polares la aceleración en cilíndricas en cualquier sistema de referencia y con eso damos por concluida la clase de hoy y los ejercicios que preparé no eran muchos eran tres pero espero que sean ilustrativos lo que hemos hecho hemos transformado hemos hecho prácticamente todo con estos tres ejercicios aquí he encontrado un laplasiano en el otro ejercicio he transformado el vector de posición he utilizado elementos de área productos escalares también hemos hecho y hemos encontrado un flujo de un campo vectorial que en este ejercicio era una cosa bien bonita me salía estricto y en este otro ejercicio lo que hemos hecho es expresar la aceleración en coordenadas cilíndricas también podría expresarlo no sé en coordenadas cilíndricas parabólicas en este sistema de referencia a modo de hacer ejercicios de practicar así fíjense acá tengo mis vectores lo puedo llevar a la base unitaria y ya está fíjense que en coordenadas cilíndricas parabólicas es interesante porque los vectores no dependen del ángulo por lo u y b bueno en este caso dependen de u y de b cuando derive el vector unitario de sub 1 tendré que derivar u respecto de t y b respecto de t también porque son variables que pueden cambiar en términos de t ¿alguna duda jóvenes? ninguna bueno ahí vamos a quedar entonces nos vemos el día del examen que está programado para el siguiente viernes estamos a una semana ya tienen ayudante también espero que su ayudante les esté ayudando haciendo más ejercicios y bueno a prepararse para el día del examen que esperemos tenga un rendimiento mejor que el que tuvieron en el primer parcial ¿no? no se confíen no lo dejen como si fuese una asignatura que no sirve mucho porque para algunas para algunas de las dos carreras creo que se les cierra acá y ya no les sirve de requisito para más adelante así que lo van dejando lo van dejando y cuando llegan al momento de egresar se dan cuenta que esta materia todavía la deben ¿no? Diego adelante ¿qué quiere consultar? Ingeniero mi consulta era sobre la práctica la tenemos que entregar el día del examen en en hojas ¿verdad? y va a haber defensa en jefe sería mi duda no, no va a haber defensa porque las defensas las hago cuando son internet ahora me lo van a entregar en físico y espero que lo hagan bien voy a revisar sus ejercicios lo voy a hacer del método tradicional no me gusta mucho me gustaría que tengan defensas porque así me aseguro de que ustedes hayan hecho el ejercicio y no simplemente lo hayan copiado pero también ustedes ya son personas mayores ¿no? así que si lo han copiado por lo menos estudienlo ya no los puedo estar tratando como a niños digamos aunque me gustaría digamos eso es el estudio por competencias ¿no? de volver los competentes digamos en lo que están haciendo pero no vamos a tener mucho tiempo porque ahora estamos dando tres parciales ya no solo dos así que es más trabajo para mí atenderlos uno por uno entonces en físico por favor sean conscientes háganlos si no han podido y lo han copiado de alguien más pero no interesa digamos lo importante es que eso que han copiado o que alguien les ha ayudado el ayudante su amigo lo que sea lo estudien ustedes en realidad de eso se trata ¿no? si hay un ejercicio que no ha podido pero mi amigo ha podido y me lo ha copiado no lo copien y lo entreguen fíjense lo que ha hecho su amigo estudienlo en realidad así deberíamos formar grupos de trabajo digamos para que entre todos nos ayudemos esa es la idea un poco de las prácticas y espero que esta vez también lo hagan así me lo van a entregar en físicos sin defensas ¿listo? el examen está programado para no sé si hay alguien que me está preguntando pero no sé si es de de esta asignatura o me están alguien me pregunta cuándo es el examen pero no me dicen de qué materia pero me lo preguntan por whatsapp me están preguntando por whatsapp tengo varias cosas abiertas acá el examen de tensorial es el día viernes a las 5 de la tarde creo a las 5 de la tarde creo que es ese examen de tensorial en el cronograma que les han publicado debe estar ahí el curso básico ha publicado el cronograma pero para confirmarnos es a las 5 de la tarde 4 o 5 estén atentos dice ingreso a las 5 y media inicio a las 6 ya entonces ese debe ser el horario empezamos a las 6 yo voy a estar desde las 5 así que vaya tempranito también para que no tengamos aglomeraciones les he puesto también los requisitos de que se necesitan para entrar al examen hay que ir con dos barbijos creo que ponen se exageran un poco pero llevaremos por lo menos lo mínimo les piden también creo que esa esa careta transparente que ponemos delante del rostro y barbijos dice y llévense uno por si lo hacen perder dice pero no creo que lo hagamos perder porque va a estar en nuestras caras el barbijo así que tengan en cuenta esas recomendaciones que lo he puesto en Teams también ¿alguna otra consulta jóvenes? ninguna bueno entonces nos vemos el día del examen esta práctica lo voy a publicar un momento para que lo tengan ahí y lo estudien también y les sirva como como referencia también de lo que hemos hecho los ejercicios son todos más o menos iguales todo se hace más o menos así pero por supuesto uno tiene que tener un cierto bagaje ¿no? tiene que entender lo que estamos haciendo coordenadas cilíndricas es un hermoso capítulo es lindo capítulo porque nos permite hacer cosas bien lindas así que no es sólo encontrar un elemento de área no es sólo transformar un vector es utilizar esta herramienta para resolver el ejercicio fíjense hemos hecho un ejercicio bonito hemos hallado el el flujo que atraviesa un campo vectorial infinito una superficie perdón infinita y el resultado es tan bonito q sobre dos veces e sub cero que hace que nos haga pensar que la matemática realmente funciona ¿no? funciona y eso es lo que mediría yo con mi medidor el campo eléctrico que mediría en cualquier punto cuando del plano que está atravesando en la realidad del flujo ¿no? y podríamos tener no sé un plano más pequeño imagínense el mismo problema pero que ahora esté atravesando sólo una región más pequeña una circunferencia digamos ¿lo puedo hacer igual? exactamente igual que atraviese una pequeña circunferencia en ese caso mi radio variará de cero a cinco y el ángulo quede una vuelta completa o podría decir que el flujo que atraviesa media circunferencia entonces mi radio variaría de cero a cuatro por ejemplo y de y de cero a pi el ángulo o podría decir que el flujo atraviesa el plano radial ese plano vertical el plano parado entonces ya tengo su elemento de área ¿no? es diferencial de r diferencial de z el flujo atravesaría sólo ese cuadradito mi elemento de área sería el mismo bonito ¿no? bonito o podría decir el flujo que atraviesa la cara lateral del cilindro ya tengo su elemento de área también lo hemos visto ahora en el ejercicio en las clases que lo van a poder ver en la grabación ok muchachos con eso nos damos por despedidos y suerte en el examen si tienen dudas bueno me pueden escribir siempre al whatsapp para que yo pueda atender sus consultas digamos a veces no estoy conectado pero normalmente en la tarde si lo estoy a partir de las 3 4 cuando estoy en casa ¿de acuerdo? está bien muchas gracias ok muchachos entonces nos vemos el día del examen estudien estudien esta práctica y suerte con el examen y si tienen alguna dificultad con el ayudante también avísenme pero me imagino que debe estar también trabajando con usted pídanle tal vez una clase de ejercicios extra una cosa así ok muchachos nos vemos el día del examen suerte y cuídense gracias Inge hasta el viernes hasta el viernes muchachos